Hola mamá, muy buenas. Hola Maripaz. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, estoy colaborando con una empresa que me acaban de mandar, HelloFresh. Y resulta que la curiosidad me entró cuando abro la caja y veo que me traen recetas y la mercancía necesaria para tres recetas. Entonces, tengo que escoger una. Vamos a ello. Vamos a ello. A ver, hay tres cartas aquí. Estofado de garbanzos y gambas al ajillo. Uno. Cada uno tiene su número. Este es el once. Muy bien. Luego, guiso rápido de lentejas y setas. Número ocho. Ocho. Buñuelos caseros de bacalao con miel. Uy, qué pinta. Número dos. Número dos. Vale. Entonces ahora tenemos que buscar en esa caja lo que corresponde a cada uno. Número dos. A ver dónde están los ingredientes. Aquí. Muy bien. Lo ponemos ahí. Número ocho. Aquí está. Con su receta. El número once. Once. Para tu preferido, ¿no? Sí. Vale. Número once es el que me convenció para preparar hoy. Y luego resulta que aquí veo que hay otra bolsa. Mira a ver qué pone ahí. Vale. Aquí dentro está bien fresco. Ponlo en la nevera el día de la entrega. Porque vendrán aquí las gambas que yo escogí para el garbanzo. Vamos a abrirlo. Entonces abrimos aquí un bacalao bien fresquito. Para el... debe ser para los unuelos. Aquí. Muy bien. Para el número dos. Las gambas peladitas y nada más que para usar ya para mis garbanzos. Están sacando un yogur griego. Sí, que va para la receta de ahí. La número ocho. El yogur. Y aquí queso. Queso. Para la receta número ocho. ¿Y qué más trae esta bolsa? Trae unas bolsitas de conservación que se pueden reutilizar. Y viene fresquito. Y el fresquito todavía trae hielo. Este agua se puede utilizar para regar las plantas. Mira. Y esto se hace con restos de botellas de plástico, mamá. Ojo ecológico y recifrable. Y sostenible. Muy buena idea. Sí, señor. A ver, mamá. ¿Qué código tienen que poner para conseguir hasta 70 euros de descuento en sus tres primeros pedidos? Hello, Pepe. Y ahí ya. Muy bien. El descuento y a pedir y a avisar. Por fin, ¿con qué menú te quedas, mamá, para hacer ahora? Con el garbanzín. Con el garbanzo, con las gambas y la espinaca. Voy a abrir ahí el paquetito que corresponde. ¿Y por qué te decidiste por este ahora? A ver, mañana tengo que salir una emergencia que no tengo, no puedo quedarme a cocinar. Y pensé, voy a preparar los garbanzinos tal cual y los dejo ahí en el frigorífico. Y mañana llego con mi tacatar. Y ya tengo la comida hecha. O sea, que es una de las cosas positivas de HelloFresh. HelloFresh te lo pones facilísimo. Porque te lo manda ahí todo. Mira, para la próxima va el bacalao. Directamente. Me encantan buñuelos de bacalao. Dios mío. Y otra cosa que estás viendo de momento sin ver el producto, otra cosa que vemos, las dos, que nos gustó, es que no hay desperdicio. Ninguno. Porque te dan justo para esta comida. Claro, claro. Aquí desperdicio, quitar un poco lo dañado y... Muy bien, pues vamos a ello. Ahora vamos a abrir el resto, de lo que yo elegí. Para ver el contenido. Aquí las gambas. Tenemos también garbanzos. Aquí los brotes de espinaca bien fresquitos. Tenemos... Brotes de espinaca. Sí, claro. Aquí los garbanzos cocidos. Hay que escurrir el líquido. Y ahí. Quemaste una cebolla. Una cebolla. Muy bien. Caldo vegetal. Que hay que mezclarlo con agua. Caldo vegetal. Pimentón ahumado. Hacer el refrito ese con la cebolla y los dos ingredientes. De momento los ingredientes los apruebas, ¿no? Pues sí. Vamos a ver. Manos a la obra. Aquí voy. Nos pone primer paso preparar las verduras. Exacto. Pela y corta la cebolla en cuadraditos pequeños. Y con la hoja del cuchillo aplasta dos dientes de ajo por persona. Bien limpia. Ahí. Con la hoja del cuchillo se aplastan los ajos. Hay que poner 25 mililitros por persona de aceite. Ahí están. Con los ajos. Y añadir los ajos. Uno o dos minutos. Con lo que a ti te gusta el tema de los minutos. Secando bien las gambas. El exceso de agua. Que no tienen exceso de agua. Están muy bien. Ahora voy a lavar las manos. Después de usar alimentos, mariscos y tal, hay que lavar bien las manos. Voy a salpimentar sal y pimienta. Las gambas. Ya están con la sal y la pimienta. El ajo está aquí muy despacito. Unos dos minutos rehogando con el ajo. A ver. El ajo lo desechamos. Ahí. Las gambas. En el otro... La reservamos aquí. Ahí ahora mismo. En ese mismo aceite. La cebolla. La cebollina. Bueno. Ahora. Un poquito de sal ahí a la cebolla. Y lo cuidamos. Hasta que quede brillante. La mitad de la espinaca marifaz. Vamos a dejarlo que... Que mengüe. Un poco ahí rehogado con la cebollina. Y ya está la cebollina y la espinaca. Y ahora voy a echar el pimentón. Y que fríe aquí. Un minutín. Con cuidado de que no quemes, ¿eh? Claro. Claro. Ahora el caldo vegetal. Que viene en polvo. Y el pimentón. El caldo. Y ahora va el agua. Para que se haga el caldito. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Colamos los garbanzos. ¡Vaya pinta que tiene! Una vez coladitos, se echan. Junto con las verduritas, el pimentón, el caldo. Y si quieres puedes rectificar el punto de sal. Pruebas el caldín. Bueno, ya pasaron los seis minutos. Y esto está para echar las gambas. Y rehogar ahí un minutín. Dos minutitos más. Hay que esperar con las gambas revogadas. Dos, ¿no? Sí. A ver, mi alma. Ya tengo la comidina para mañana, para ti y para mí. Como podéis ver, igual que el de la foto, ¿eh? Lato finalizado. Y me lo voy a probar. Muy bien. Para darlo de paso. ¿Vale? Pues a ver. Como de costumbre, tengo que probar mi plato. Y si yo doy el ok a comprar, a comprar comidita que ya lo tienen ahí. Cinco minutos y ya. ¿Te gustó el sabor? Alucinante. A mí también me gustó el sabor. Me encantó. Tiene tan gelatinoso, fino. Tiene un sabor, un toque de todo lo que ahí se fue. A casero. Y la gamba como si fuera fresquita recién. Muy rico. Lo dice la abuela Petri. ¿Recomendarías HelloFresh? Recomie, vamos. Cómo no lo voy a recomendar si mañana tengo la comida. Muy bien. De cinco minutinos. Y es la primera vez. Bueno, eso de cinco minutinos, más bien. Bueno, bueno, bueno. Veinticinco minutinos. Pero estábamos muy frescas. Sirve para gente que no sepa cocinar. Exacto. Nada más que leer eso. Y para los que. Y ahora pum, pam y dale que te pido. ¿Desperdicio? Nulo. Cero. Cero. Reciclado todo. ¿Calidad? ¿Calidad? Calidad. El garbanzo es buenísimo. La gamba es muy buena. Los brotes. Vamos. Estuvimos mirando de dónde venían. Cosas de Navarra, de aquí de España. De Navarra tenemos un buen amigo que cada vez que viene me trae espárragos, cardos, pimientos. Pero estuvimos mirando de dónde venían estos ingredientes. Exacto. Antes de ponernos a cocinarlo. Os dejamos un link ahí arriba donde pueden pinchar y les llevan a la página de HelloFresh. Y les recordamos nuestro código descuento. ¿Qué es? Vamos, vamos. HelloFresh. HelloFresh. Y ya os descuentan y ya probáis y escogéis. Cada semana mandan. Cada semana hay para elegir como 12 menús distintos. Por ejemplo, mira, este a mí me gustó porque ponía menos calorías. Claro. Ahí. Y en la parte de atrás ponía también los alergenos, todo lo que... Un poco aceite virgen que hay para freír. Las kilocalorías. Vamos. Hay menús veganos también, vegetarianos. También. Me parece una idea súper buena. A ver si triunfa HelloFresh a tu casa. ¿A qué seguiremos haciendo? Fresquito te llega y ahí va. Yo me encantó. Lo dice la abuela Pepi de corazón. Y ahora la gente ya comentaréis lo que veis y lo que es y... Y no hay más. Y a pedir un... Kit para probar. Claro. ¡Hala! Y ahora ya me despido con mi plato de garbancinos con gambas. ¡Muy rico! Besos y abrazos de la abuela Pepi. Adiós.